Hola amigos de Diario Las Américas, ya les ponemos al tanto de algunas de las principales noticias que abordamos esta semana en nuestra edición impresa. Recuerde que los ejemplares de Diario Las Américas se pueden adquirir a partir de los viernes en todo el condado Miami-Dade y algunas zonas de Broward. La crisis de la vivienda en Miami-Dade se traduce en que cientos de miles de ciudadanos están perdiendo sus alquileres o dedicando más del 30% de sus ingresos al pago de una hipoteca. Los inversionistas siguen adquiriendo miles de viviendas para asegurar el valor de su patrimonio. Ante este panorama, el gobierno Condal ha unido fuerzas para incrementar hasta 32 mil el parque de viviendas disponibles en un año. Diario Las Américas prepara un reportaje sobre este plan. Las grandes empresas de tecnología han transformado la vida de millones en el planeta, en especial en los últimos 15 años. Pero todos los cambios no han sido para el bien común. El aumento de la productividad, el incremento del consumo y la creación de empleos desvinculados de la producción de bienes han empeorado el costo de la vida y muchos problemas han llegado en la era moderna con la tecnología. Uno de ellos es la transformación del mercado laboral en Estados Unidos y la fabricación o elaboración de productos imprescindibles. Ofrecemos un análisis. 701 personas permanecen encarceladas en Cuba como parte de las detenciones realizadas por el régimen tras el alzamiento popular masivo que tuvo lugar hace un año en unas 50 localidades de la isla. De estos arrestados, 5 son menores de 18 años y 9 mayores de 60, según el más reciente reporte de la Iniciativa Ciudadana Justicia 11J, integrada por investigadores voluntarios y periodistas independientes que se han encargado de documentar los nombres, edades y direcciones de las víctimas para exponerlo ante el mundo. A un año del suceso, presentamos un resumen y traemos un reporte elaborado desde la isla. Venezuela, reconocida por la riqueza de su biodiversidad, vive una dura época de pérdida y abandono de las responsabilidades de protección del medio ambiente. Los especialistas manifiestan su preocupación por la presión extractiva del llamado Arco Minero, una zona con 43.000 millas cuadradas de superficie que ha generado un fuerte impacto en la deforestación, contaminación por mercurio y violencia criminal. Con esta reseña, Diario Las Américas inicia la campaña Ecoequilibrio, que busca poner atención en hechos concretos de agresiones al medio ambiente, paradójicamente ignoradas por la agenda ambientalista global. Perú no escapa a la ola inflacionaria que azota la economía global, como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19 y los efectos en el mercado mundial por la guerra en Ucrania. En apenas seis meses de 2022, el índice inflacionario peruano ya supera ampliamente el rango previsto. Según los datos recientes, el aumento del precio del combustible importado, del que Perú depende para abastecer el grueso de su mercado interno, se refleja principalmente en el costo del transporte y la alimentación. Ofrecemos un reporte desde la Nación Andina. El popular cantante y compositor colombiano Carlos Vives conversó sobre su nuevo álbum, Cumbiana 2, con el que se remonta a los orígenes de la cumbia para contar la historia del género. En entrevista con Diario Las Américas, el rey del vallenato definió este nuevo material discográfico como la alegría de todo lo que somos, que también cuenta con la colaboración de Camilo, Ricky Martin, Black Eyed Peas, entre otros artistas, además de Lucy Vives, la propia hija del cantante. Durante sus declaraciones, Vives definió que el tiempo que ha vivido fuera de Colombia le ha servido para valorar sus raíces y que son estas, precisamente, las que lo conectan con el resto del mundo. Si desean ampliar estas y otras noticias, adquieran nuestra edición impresa o visiten diariolasamericas.com, una fuente seria con 69 años, hecho por hispanos, para todos. Gracias por ver el video.